buenas tardes para ingresar a la plataforma territorio lo único que debemos hacer es ingresar hay varias formas aquí vamos a ingresar por atrás del sofía plus ingresamos en el navegador sena sofía plus punto de punto ceo vamos a ingresar colocamos nuestro usuario y la contraseña listo una vez adentro vemos que aquí está la opción que dice lms sena damos clic ahí y nos muestra los cursos en los que estamos inscritos y le damos a este botón de acá que dice el link de acceso el día ya nos manda nuestra plataforma territorio y nos muestra los cursos que tenemos en este caso ingresamos acá de programación de software y ahí ya podemos ver todos los anuncios y podemos ver todas las actividades que debemos realizar